¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Noiada! Ahí esta el interesante zombie gordo que te vomita te vomita una cosa verde una cosa muy cruel ¿Puedo matar al zombie verde? es increíble yo me Chili vuelta al zombie gordo me dé vuelta y se le da una espalda y una cosa que le quiero decir que como me di cuenta que me faltaba subir ese vídeo porque a la hora que... subí y... grabé me di cuenta de que puta madre falta un vídeo y el video estaba en mi carpeta de que falta subir así que bueno vamos a ver muchos zombies muchos zombies los zombies te vienen a ti cuando vean el capítulo que se viene se van a dar cuenta porque estoy comiendo y se van a dar cuenta de un fe grandote les digo una cosa eso no me digo nada más el zombi zombi con veneno toma va la censura toma pinche zombi de mierda dame tu dinero para comprarme un poco de droga a ver una zombi envenenada ah bueno una zombi me parece una vagabunda bueno no es una vagabunda es un zombi vagabundo bueno porque es un zombi vagabundo no tienes plata lo sabía me da la gorda la zombi gorda ahí ahí viene su zombi correloj ya me cagaron ahí ya no me cagaron a ver a ver cargando energía pero puta madre el zombi mira no me deje paaa me cago el zombi de mierda ahí un zombi chucha para todos a ver que asco vean a ver que asco vean estoy comiendo pasta chique al alfredo espalete al alfredo y sale este huevo matando al zombi con las entrancias abiertas no a ver vamos a ver que por acá estamos en las alcantarillas en el desagüe como ven ahí tengo que llegar hacia la monja creo hacia la monja hacia la monja creo tengo una memoria tengo que hablar con la monja a ver hay alcohol hay un montón de cosas entre la basura y otras cuchillas de cuchillo que no puedo agarrar no sé por qué pero ahí estoy yo ahí estamos todos nosotros ahí espera me dice espera 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 no te desesperes si bam 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 capítulo 7 sólo con invitación cargando ciudad de moresby que parece más bien un barrio el barrio donde vivía yo parece en Gamarra eso la gente de Perú ma parece en Gamarra si Gamarra no sé me parece un centro comercial no sé me imagino yo A ver, sigamos acá Uh, ahí la cagué Ahí Estoy rezando a las alcantarillas otra vez Pero como este camino Es demasiado largo, o sea O sea, son como 500 metros Creo, para llegar hasta mi objetivo Y lo cual me parece demasiado largo Subí gente, 200 likes en menos de 5 horas Y subo otro gameplay de Dead Island Para la gente Y también dije en el, bueno, supuestamente Ay, a ver No, pues supuestamente si No, mejor no lo digo, mejor si subimos al siguiente video Lo hago, ahorita A ver Ábrete A los suburbios Y otra vez subir Ay, que hueva Esperar, huevones Hay que esperar, hay que esperar Ay, ay, ay A esperar, mi gente linda Mi gente linda Panananana Pananananana Pananananana Batman Matando a los zombies Ahí está la obesidad del chavo Ahí está Doña Clotilde Vamos a matar a Doña Clotilde Vamos, dale Bochito, Bochito, eso Vamos por allá A matar zombies Zombies Y déjame zombie Puñete al zombie Oye, yo me digo Si tú le metes un puñete al zombie Y por error Yo digo, por error Tu puñete Toca las muelas del zombie Y las muelas del zombie Te hacen un herido en el puño ¿Te comienes el zombie? ¿O no? No se digo, ¿no? Puta, lo mandaron a su casa No digo, no O sea Normalmente acá le meten puñetes Y todo Pero ¿qué pasa si el puño Rosa los dindes del zombie Te cortas O sea, te comienes el zombie Ay, me da una gana de ir al baño Yo también A ver, zombie, zombie Esos zombies, bueno, mira Cuidado, todos ¿Por qué los zombies vienen en grupo? ¿Por qué los zombies no se comen entre ellos? O sea, ¿qué les atrae? ¿Mi carne fresca? ¿Mi cerebro? ¿Qué les atrae a los zombies? No sé Ni una maldita idea tengo Avancemos, mi querido Duxa No sé qué están haciendo ahí Hay que avanzar Hay que avanzar, Duxa Hay que avanzar No sé qué mierda estoy haciendo ahí Ok, va Estamos enfocando No más que todos En lo que es la misión principal En modo historia Para acabarlo rápido Ah, ahí estoy viendo Ahí me acuerdo Ahí estoy viendo qué arma llevar Y tengo hipo Y tengo hipo, hipo Hipo, hipo Más allá Easy hot Easy hot Usando Easy hot Easy hot Tu hermana Oh Tu hermana Oh A ver, a ver A ver, a ver Tomando gaseosa Lo digo siempre Pero si un gringo no puede tomar agua Tiene que tomar pura gaseosa Una bebida energética Es normal acá Los gringos no toman agua Bueno Kelly si toma agua Porque bueno Es diferente Pero lo normal no Toma su gaseosa Su pez Su coca cola Su spray Pero no Dale un vaso con agua Ay no No tiene azúcar En serio No, yo digo No, es más saludable así Ay no Yo quiero con azúcar Dice Nio puta Bueno, pero ¿Qué te entienden a los niños? Yo no los entiendo ¿Tú los entiendes? Nadie los entiende Pero son buenos para hacer películas Y películas porno Bueno, películas normales Y porno Nada más A ver Vamos avanzando ahí Con este Bat de béisbol Puta Quiero cagar gente La verdad Se me sale Se me sale el zumo Se me sale el La nutri A ver, a ver A ver Golpeando con el bat de béisbol Ay Sofis quemados Puta Me golpeó con la mano fracturada Yo dije Me mató No No te matan No te van a matar Estos hijos de su puta Madre Oye Ese zombie me da risa Porque tenía su Es hindú El zombie es hindú El zombie es de la India A ver Corre, 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 corre A ver Más zombies Estamos a 300 metros Para llegar A nuestro destino 300 metros Mis queridos amigos de YouTube Mierda 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 Que pasa Cagre Dale Dale Ah Hay una cosa Que le quiero decir Que me he comprado Juevos nuevos Salen gameplays nuevos Ya como todos saben Se viene Operation Raccoon City Y me la voy a comprar Pero me he comprado Otros más Así que Se han venido nuevos gameplays No se preocupen Así que Apoya los gameplays Por favor Porque estoy Enviendo plata En esto También Este no se Enviendo a ti Y bueno A ver Toma 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 Zombies Con el bate De béisbol En punta Zombies A ver Mira un zombie Con casco norteamericano De fútbol norteamericano Que pendejo Ni con el casco Te da a salvar Huevo Porque igual te voy a golpear El estómago Y la espalda Eso si duele Huevo Esa mierda Si duele Ahí vienen las flotibres Machita Machita Ese machito ¿Vos sabés qué? Pude irme orinar Perdón Me pude ir a lamear un rato Ahí le hago un rato Me pude ir a lamear Un rato Por favor No 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 Just No 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 ¡Suscríbete! 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 Pucha puta, le metí cuchillo a todos. A ver. Nada por aquí, nada por allá. Pinim pum pin, pinim pum pan. A ver. A ver, a ver, sigue corriendo. Y creo que tengo que reparar. Tengo que reparar mis armas porque... Ya el Battle of the Bibles hasta que se jode ya. Hasta que se jode. Pam, 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 pam. Reparamos. Reparamos, hermano. A ver, ya, ya. A ver, sigue, 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 sigue. Acá supuestamente lo que yo quería hacer era comer que vendí a este pendejo. Me meto ahí y me dedico a la gran sorpresa que este es un carero. Es un asqueroso carero. Mira cuánto vende las cosas. Dos bien, tres mil, qué carero. Hijo de puta, es muy carero este hueón. Yo preferiría que lo venda más barato, pero no, lo vende caro el hueón. Carísimo. Carísimo, carísimo. A ver, sigamos. Estamos a 160 metros de nuestro objetivo, la cual es llegar a la casa, bueno, a la iglesia, y hablar con la monja y decirle que la amo y que me se case con él. A ver, seguimos corriendo. Ahí vemos más zombies. Vemos a Godines. Ahí vemos a los leclotiles. Esa es la vecina del chavo versión zombie. Como veis al señor barriga como zombie. Al chavo de lucha como zombie. Mira, eso, 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 eso. Le da que taquete comes y le diga, eso, 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 eso. Eso sí te dice, es asqueroso. Es asqueroso. A ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Corre, corre, corre. Están regalando comida, corre. Corre. Y hay que matar otra vez a estos hueones. A ver, acá viene. A ver. Toma, 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 guapo, guaca. Bien, 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 bien. Uf, café. A ver, sigue aquí. Más zombies. Más zombies con casco y zombies que te golpea con un tubo. Toma, toma. Uy, zumbi aún. A ver. Zombies. Zombies. A ver. Salturando zombies acá. Pero qué matanza, en serio, qué matanza, vean. Esas zombies, qué cara de huevona que tiene. Es mujer, ¿no? Sí, es mujer. Acá viene otro, mira. ¡Oh, la mierda! ¿Y eso qué fue? ¿Eso qué fue? ¿Eso qué fue? ¿Eso qué fue, huevo? ¿Eso qué fue? Vieron el super bat de Facebook. No me jodas. ¿Eso fue el super bat? ¿Qué pasó, madre? ¿Eso qué fue, huevo? ¿Eso qué fue? Acá fue todo botiquín. Seguimos acá cargando lo que es la rabia. A ver. Dinero. Estamos a 115, 114, 12, 110 metros. Ya estamos a 100 metros por ahí. Para llegar a la iglesia y hablar con la monja. Y terminar este capítulo. Así que no se olviden, gente. Por favor, apoyen a su gameplay favorito. Para que haya más. Mucho más. ¡Dame más! Sí, dame un poco más de Dead Island, Duxativa. Muy buenos días, dice Dino Rex. ¿Será primo de Willy Rex? No sé. A ver, tope. Acá viene el zombie afro. Zombie afro por aquí. ¡Oh, mi amor, mi amor! Bueno, seguimos narrando. Bueno, cuando hice la voz de Scooby Dooby, lo que él dijo que huevada está haciendo. Pero bueno, pero está rando este gameplay. Una cosa es narrarle en vivo, otra cosa es agarrar el video y comentarlo. No me gusta. A ver, siga acá. Pum, toma la cabecita. A ver, pum, toma la cabecita. Pum, toma la cabecita, la cabecita. Pero me encantó el bat de béisbol. ¿Cómo lo empujó a ese zombie? ¿Cómo empujaron a ese zombie? Eso es lo que me encantó. Ya, vamos. A menos de 100 metros. A menos de 100 metros para llegar a nuestro objetivo. Estamos a menos de 100 metros, gente. Vamos, 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 vamos. Corre, mierda. Corre, 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 corre. Que regalan comida. Estamos en la iglesia. Ahí está la iglesia al frente. ¿Lo ven? Llegamos a la iglesia. A rezar, huevo. No hay nada. A la iglesia. Bien. Bueno, pues, ya para despedirnos. Nos está bien en Ganimax. Ganimax.com. Lo mejor en anime. Todo online. Nada de descargar. Solamente si tú quieres. Y también dame like en Facebook. Para que sepas cuando subo videos. Y también me puedes acosar sexualmente en Twitter. Todo está en la descripción de este video. Así que me despido. Video exhaustiva. Dejamos ahí con la monja. Y nos vemos. Hasta la próxima, Aimer. Chau. ¿Dónde está mi huelga? Chau. Chau. ¿Puedes ir a la iglesia a la iglesia? ¿Puedes ir por ellos? ¿Puedes ir por ellos?